Música Música ¿Esa es la Marca Osea? Claro, de lo que acordamos ¿Seguro que es la Marca Osea? Claro ¿Sin palomarilla? Claro, sin palomarilla Vamos a chequear bien Chequeala Solo chequeala Retirate Que así me estuve... Tanto tiempo conociendo que estuviera casi de paloma Música Música Me saliste esa final Tú Tú no eres fácil Y ese era el truco que tú tenías para mí Tú me saliste paloma ¿Eh? Es que paloma es ya tanto tiempo aquí Que yo Me salí la mano Música 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 ¡Cïo! ¡Todo por arriba! ¡Vamos ya! ¡Ya, ya a aquel lado! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo por arriba! ¡Váyanse, F! ¡Yo lo juro! ¡No estoy seguro, no estoy seguro! ¡Váyanse! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!